Hola, bienvenidas a mi canal, vamos a hacer un dispensador de chocolate y estas son las medidas que yo utilicé pero va a depender también del tamaño del gozor de su cartón y también del tamaño del chocolate. Vamos a tomar estas cuatro piezas que van a ser el contenedor o recipiente de nuestros chocolates, así que deben de medir también el tamaño y vamos a pegarlo de esta forma. Como ya les mencioné, este va a ser el contenedor o recipiente de nuestros chocolates, deben de checar su medida que quepa bien para que a la hora de salir por esta parte no se atore y salga fácilmente. En esta pieza de cartón yo lo que hice fue hacer un cuadrado que es la medida de nuestro recipiente de chocolate, de esta forma simplemente ponemos aquí y vamos a calcar lo que sería el cuadrito. Vamos a tomar la moneda, la que vamos a utilizar, vamos a tomar medida y esta misma medida la vamos a colocar en la parte central de esta forma. Marcamos bien Y esto es lo que vamos a recortar y vamos a checar que la moneda no se atore y caiga fácilmente de esta forma. Después que cortemos esta parte de aquí vamos a checar nuevamente y ver que nuestros chocolates caigan fácilmente sin atorarse. Tomamos otra pieza de cartón y vamos a dibujar este cuadrado, lo recortamos y vamos a hacer dos piezas. Y vamos a comenzar a armar lo que sería esta parte de aquí. Vamos a colocar los laterales de esta forma, utilizando silicón frío o silicón caliente. Y vamos a dejar pecar y vamos a comenzar haciendo lo que sería como un tipo de resbaladilla, hacer un corte. Y vamos a pegar de esta forma. Y aquí como les muestro aquí ya hicimos el corte para que pueda simular lo que sería una resbaladilla. Y ahora lo que sería la parte frontal. Vamos simplemente a colocar de esta forma y vamos a marcar con la ayuda de nuestro lápiz el contorno para que nos quede algo así. Ahora vamos a cortar un poquito. En esta parte de aquí vamos a marcar para que en esta parte de aquí podamos guardar lo que serían las monedas. Y vamos a centrar bien lo que sería nuestra resbaladilla. Y vamos a marcar hasta donde va a llegar. Vamos a continuar con los rectángulos que recortamos y simplemente vamos a checar la medida que tengamos. Y vamos a recortar y pegamos así. Ahora vamos a tomar un pequeño trozo. Vamos a medir en esta parte de aquí. Recortamos y vamos a pegar aquí. Va a quedar así. Ahora vamos a recortar una pieza grande. Voy a recortar dos para que sea un poquito más grueso y tenga mejor resistencia. Y vamos a ponerla en esta parte de aquí. Vamos a utilizar también otro trozo de cartón grueso. Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a checar que la moneda salga con facilidad. Y después vamos a pegarlo con la primera pieza que hicimos para que sea en una forma de L invertida. Ya así nos queda. Simplemente vamos a checar que todo encaje bien. Y si no es el caso, hacer algunas modificaciones más. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a meter lo que sería la moneda. Para checar que esta se deslice fácilmente y no se atore. Y ahora vamos a poner lo que sería nuestra resbaladilla de esta forma. Vamos a colocarla y vamos a checar también que encaje bien. Ahora simplemente vamos a agarrar y vamos a hacer las medidas para que el jalador pueda salir fácilmente y no se atore. Checamos aquí. Y también vamos a hacer donde va a ir la silueta de nuestra moneda. Vamos a remarcar bien. Y para que la moneda vaya exactamente al hueco, vamos a utilizar estos trapecios de esta forma. Vamos a pegar aquí. Lo unimos a otra pieza igual. Y nos va a quedar algo así. Finalmente vamos a hacer una línea donde va a ir nuestro contenedor o recipiente. Y vamos a pegar esto aquí. Ponemos bastante pegamento. Y también la parte de aquí vamos a pegarla. Acomodamos lo que sería nuestro recipiente de un contenedor. Y vamos a checar bien que por aquí pueda salir el chocolate y no se atore. Aquí vamos a poner un pequeño trozo de cartón para que aquí se vayan acumulando lo que serían nuestras monedas. Vamos a colocar nuestra resbaladilla de esta forma. Embujamos bien para que entre fácilmente. Y simplemente vamos a utilizar silicón frío tanto en la parte de atrás como en los lados. Vamos a hacer lo que sería la parte de abajo. Yo ya dibujé de esta forma. Hice un cuadrito donde va a ir lo que serían las monedas. Y recortamos y guardamos para más al rato. Vamos a seguirlo con la parte central. Vamos a cortar esta parte de aquí. Y vamos a checar que nuestro jalador se mueva y no se atore. Y para las monedas vamos a checar también donde entran o salen con facilidad. Vamos nuevamente a marcar. Y vamos a recortar. Vamos a pegar esta parte de aquí de esta forma para que la moneda pueda irse directamente al hueco. y caiga justamente donde queremos. De esta forma. Pueden ver aquí se atora y cae donde nosotros realmente la necesitamos. Y simplemente vamos a colocar la parte frontal y la otra lateral de esta forma. Vamos a utilizar silicón frío o silicón caliente. Pero antes de hacer esto yo les recomiendo que lo vayan a decorar. Ya sea con papel de regalo o pintura en acrílico. Pueden también utilizar calcomanías o piedritas como ustedes deseen decorarlo. Y ahora simplemente vamos a asamblar todas las piezas. Y vamos a utilizar silicón frío o silicón caliente. Y aquí ya está listo. Yo en la parte de arriba le puse un pequeño listón. Y esta es la parte de abajo también le agregué. Para sacar las monedas por aquí. También le puse otra pista aquí para que no se desbalancee. Y aquí ustedes pueden agregarle una corcholata o cualquier botón. Por último yo lo forré con diurex para que sea más durable. Ustedes pueden utilizar papel de contacto. Aquí es muy difícil de conseguirlo. Y vamos a poner lo que serían nuestros chocolates. En esta parte de aquí. Vamos a colocarlos bien. Y vamos a utilizar nuestras monedas. Como pueden ver no sale nada. Ponemos nuestra moneda y sale nuestro chocolate. Volvemos a hacer lo mismo. Y así nos sale nuestro chocolate. Y por aquí abajo sacamos lo que serían nuestras monedas. Y esta aquí estaba un poco oculto. Para que nadie pueda saber dónde salen las monedas. Y este sería el trabajo final. Como pueden ver es un dispensador de chocolate. Sí es un poquito laborioso de hacer. Pero la verdad vale la pena hacerlo. Espero que les haya gustado. Y que se animen a hacerlo. Y nos vemos en el siguiente tutorial.